Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López. ¿Que no tienes claro qué servicios o entornos existen a la hora de poder transmitir archivos a través de Internet? Bueno, pues lo que te voy a comentar a continuación son entornos que puedes utilizarlos tanto en tu computadora, en tu ordenador portátil, en el laptop, como en tu teléfono móvil. Al final del vídeo te doy un consejo rápido, muy, muy, muy interesante sobre cómo transferir ciertos archivos. Voy directamente al tema en cuestión, porque considero que no hay que aclarar ningún concepto previo en este vídeo. Por tanto, ¿qué tipos de entornos existen para poder transferir archivos a través de Internet? Vamos allá. Primer entorno, a través de aplicaciones de mensajería o chat. Como ejemplo de este tipo de aplicaciones, a través de las cuales puedes enviar archivos, fotos, vídeos, documentos y demás, tienes a WhatsApp, Telegram, Slack, Microsoft Teams, por mencionar algunos de ellos. Son las opciones más accesibles a día de hoy por todo el mundo. Seleccionas un fichero y lo compartes o lo envías. Las tipologías de archivos y su tamaño, eso sí, dependen de las limitaciones que tenga cada aplicación, de las que he mencionado, ahora y puede que cambien en el futuro. Por lo tanto, no voy a hablar de todas y cada una de ellas en este vídeo. El segundo tipo de entorno, vía email o correo electrónico, como lo quieras llamar. Esta opción consiste en adjuntar un archivo al mensaje de texto del correo electrónico que estés redactando. Este archivo puede ser un documento, una imagen, un vídeo, un programa. Aquí os tenéis que fijar previamente en el límite que establece el entorno de correo electrónico, el tuyo y el del destinatario también. Ya que aunque tú puedas enviar un archivo, porque no estés llegando al límite máximo permitido por archivo, que se pueden enviar, quizás el destinatario sí tenga un límite para las recepciones de correos electrónicos con adjuntos, con archivos adjuntos. Aquí te encuentras en entornos como por ejemplo Gmail de Google, Outlook de Microsoft, sea como servicio web, Outlook 365, o la aplicación en local contra el servidor exchange de correo electrónico. Si tienes dudas sobre esto, en comentarios. Tienes también iCloud de Apple, Yahoo Mail, Zoho y muchos más. La tercera opción, o tercer entorno que tienes a tu disposición, es a través de proveedores de servicios de espacio web, de espacio en el cloud. Es decir, se trata de entornos cloud especializados tanto en almacenamiento como en transferencia de archivos que tengas ahí almacenados. Entre las diferentes opciones existentes tienes a un veterano en estos lares, como es Dropbox. También tienes a Google Drive, Microsoft, OneDrive, PicCloud, Box, etc. En estos casos necesitas crearte una cuenta en estos entornos. La mayoría, la gran mayoría, ofrecen cierto espacio de almacenamiento sin coste y lógicamente con limitaciones de espacio, de transferencia, de cifrado, etc. Y por tanto, si te interesa y quisieras ampliar esas opciones, características y capacidades iniciales que no son de pago, es decir, si quieres mejorarlas, el fabricante tendrá varias tarifas, normalmente con unos y otros servicios mejorados. Por cierto, recuerda que hice un vídeo y que te dejo aquí arriba sobre los modelos de servicio en el cloud. El típico IaaS, PaaS y SaaS. Pues eso, ahí te lo explico. Y aquí te dejo otro vídeo que hice sobre qué es la nube pública, privada y la híbrida, para que no tengas dudas sobre sus diferencias. Cuarta opción o entorno, más especializada en el tema en cuestión y que es empleada por muchas empresas. Se trata de servicios dedicados a la transferencia de archivos a través de Internet o en redes. Por ejemplo, entre las opciones más conocidas está WeTransfer, SendAnywhere, Hytale, etc. Como en el punto anterior, hay opciones que no conllevan pago y otras que lógicamente sí implican pago a cambio de unas y otras mejoras. ¿Para quién recomendaría yo estos entornos de este punto? Pues a personas o empresas que transfieren archivos con mucha regularidad, de gran tamaño, que pueden buscar encriptación u otras características concretas. Quinta y última opción o entorno sería utilizar el servicio de FTP vía web. FTP, para que te suene, sin entrar en complejidades técnicas, es un protocolo empleado para la transferencia de ficheros entre un usuario y un servidor, el cual está destinado y habilitado este servidor para esta función. Es decir, que este servicio te proporciona el poder transferir archivos a él y descargarlos de él, tú o las personas a las que se les autorice. Porque puede ser un servidor privado, pero también público. Aquí, igual, se pueden transferir ficheros de gran tamaño, si bien es cierto que eso estará definido y agotado por la configuración y la parametrización del servidor que ofrece este servicio. Para hacer uso de este tipo de entornos, al contrario que ocurría hace muchos años, que lo teníamos que hacer mediante la consola y línea de comandos, tecleando todos y cada uno de los comandos, archivo transmitir, ruta, etc. Hoy en día se emplean aplicaciones con una interfaz gráfica muy intuitiva y amigable, como puede ser el propio navegador web o la aplicación FileZilla, CyberDuck, Smart FTP, etc. Bueno, ¿y cómo elegir el más adecuado? Si es verdad que no es lo mismo si te doy una recomendación ahora que en el futuro, porque cambian mucho las características, van avanzando, mejorando y demás. Entonces te voy a dar unas pautas, unos factores en los que te debes fijar a la hora de hacer una selección de este tipo de aplicaciones. Bueno, pues estos factores en los que te debes fijar pueden ser, el primero, regularidad con las que sueles enviar o recibir ficheros. Factor número dos, el tamaño de los ficheros que sueles compartir habitualmente. Por ejemplo, si trabajas en un departamento de marketing, normalmente puedes enviar muchos ficheros multimedia de gran tamaño, como son vídeos, audios, fotos y demás. Entonces esto lo tienes que tener en cuenta. Tercer factor, la velocidad de transferencia. En ocasiones, cuando no hay coste de por medio, la velocidad de transferencia suele ser menor a través de estos servicios que cuando pagas una cuota por ellos. No siempre tiene que ser así, pero es lo habitual. Cuarto factor, si quieres enviárselo a una o varias personas. Porque estos servicios pueden habilitar lo que es la transferencia a un grupo de personas y demás, y no de una en una. Quinto factor que tienes que tener en cuenta, si quieres que esté disponible temporalmente para su descarga por una o varias personas. Es decir, que no sea un envío inmediato y que ya no esté disponible posteriormente, sino que lo puedas dejar en un recurso, un servicio, en internet, y que pueda acceder la gente a descargarlo, no ahora, sino más tarde. Sexto factor, la confidencialidad. Es decir, si necesitas que se transmita de manera encriptada. Hay servicios que ofrecen esta opción y otros no. Séptimo factor, si el entorno debe cumplir con unas u otras normativas. Esto, por ejemplo, es aplicable a las empresas normalmente. Octavo factor, la experiencia de usuario. Es decir, no es lo mismo pasar una foto rápidamente a través de WhatsApp, que lo conocemos todos, o casi todos, que dejarle a alguien ese fichero en un lugar en internet. Para lo cual tengas que pasarle una URL que acceda, que tenga problemas y demás. Entonces, eso es una experiencia de usuario. Es decir, estás facilitando la labor al usuario a la hora de interactuar con la transferencia de archivos. Por cierto, sobre qué es una URL ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Pues lo dicho, estos serían algunos de los puntos o factores que habría que tener en consideración a la hora de elegir una y otra solución y entorno, pero no son los únicos. Y si te estás preguntando, Alberto, ¿cuál es tu recomendación? La mía. Bueno, pues mi recomendación sería el entorno 1 y el 3. Estas son para mí las más adecuadas, ágiles y fáciles de usar para temas habituales que no requieran gran confidencialidad. O dicho de otro modo, que aunque haya una brecha de seguridad en estos entornos, me fastidiaría, por supuesto, pero no sería un daño muy grave, con un impacto enorme. Y para terminar, un consejo. Si observas que quieres transmitir un archivo ejecutable a través de algunos de los sistemas anteriores, y este sistema no te lo permite por cuestiones de seguridad ante ficheros ejecutables, puedes intentar enviarlo comprimido. En muchas ocasiones, enviarlo encapsulado en un formato de compresión de los existentes puede funcionar, pero no siempre. Otra opción es comprimirlo y ponerle contraseña. Lo dicho, hay ocasiones en las que funciona, pero no siempre. Y llegados a este punto, ¿qué me haría mucha ilusión? Pues si le das al like. Si le das al like, siempre que te haya gustado este vídeo y su contenido. Y si te suscribes para formar parte de esta comunidad que estoy creando y fomentando, ¡genial! ¡Gracias!